Corinthians 0 Peñarol 2, acaba de terminar el partido en Brasil, acabamos de terminar el directo relatando, muchas gracias a todos los que estuvieron, como les digo siempre, si les gusta este tipo de postpartidos, analizando, hablando, comentando un poquitito, dejen su like a ver si el video llega a 200 para seguir con esta hermosa sección. Yendo al partido, gran victoria de Peñarol, para mí histórica, que bueno, el historial con Corinthians no era muy bueno, gana en Brasil creo yo por primera vez ante este equipo y ya se va anotando la mano de la Riera, hoy vuelve a repetir once, desde mi punto de vista es un acierto por parte de Mauricio de la Riera, mucha gente pedía a Canovio, yo creo que en este partido es complicado arriesgar eso de poner algún cambio, porque ya viste que el otro día contra Juan Cayo, el equipo funcionó muy bien, muy sólido, como un bloque, hoy vuelve a apostar por esto, pero apuesta por algo diferente, porque evidentemente vos vas a jugar a Brasil, contra un equipo que ya tiene algunas individualidades interesantes, entonces Peñarol desde el minuto uno salió con una intensidad que pocas veces se ha visto en este equipo en los últimos meses, una intensidad donde prácticamente todo el ataque peñarolense iba, intentaba presionar, robar la pelota, y a partir de ahí logró generar mucho, sí, es verdad, no llegaron los goles a partir de eso, pero sí va creciendo poquito a poco Peñarol y termina marcando a través de Giovanni González un lindo gol y ya después en el segundo tiempo sentencia con un golazo estratosférico tremendo pase del señor Walter Gargano que hoy, junto a Piquerés y Dawson, las figuras del partido, está bien, Terence marcó un gol de una asistencia, pero la consolidación que hace, que Gargano tiene en esa mitad de la cancha, el partido completísimo de Piquerés en ataque y en defensa, poco se va a hablar hoy de la defensa de Joaquín Piquerés, que normalmente, y yo me incluyo, se le critica por la defensa, porque es un jugador que no está acostumbrado a defender, pero hoy, más allá de que empezó flojito, terminó siendo una gran, gran, pero gran, gran actuación de Piquerés por el lado defensivo. Dawson, seguridad brutal, salvó algunas pelotas interesantes, tampoco le patearon 300 veces al arco, pero, te daba seguridad, el tipo vos lo veías, y daba seguridad, estaba ahí en el arco, parado, bien, sacando pecho, gran partido de Dawson, que muchos decían que iba a hacer hoy el partido de Dawson, y así fue. Vamos a empezar a analizar un poquitito lo que fue el partido, Peñarol que empieza el primer tiempo, los primeros 15 minutos, más o menos hasta el gol, presionando arriba, yéndose, haciendo su juego, ¿no? Yo creo que la Riera se vio, o sea, lejísimo lo que era el planteamiento de la Riera a la hora de empezar a presionar para arriba, de intentar robar la pelota, de intentar forzar el error de la defensa brasileña, una defensa brasileña que se notaba bastante, bastante, bueno, escasa, ¿no? Como que tenía algunos errores, y evidentemente Peñarol tiene que jugar a partir de eso, inteligente planteo por parte de la Riera, que hoy fue también inteligente con los cambios, a ver, mete tres cambios de golpe, ahí eso, por lo menos a mí no me gusta, ya lo dije ayer en el video de Nacional, lo digo hoy nuevamente, me parece arriesgado, porque en el caso de que tengas alguna jugada tonta, te metan el 2-1, y después otra más, así, se te tiran arriba y te meten el 2-2, te va a costar generar en cuanto a la ofensiva, pero bueno, evidentemente ya la Riera apostó por un coso diferente, se marcó muy bien, lo que me parece que estuvo bien es recién sacar a Gargano en el minuto 85, porque si sacaba a Gargano faltando 20-30 minutos, ahí sí que se le complicaba la cosa, perdía cierto bloque en la mitad de la cancha, perdía defensa con solidización, y bueno, era evidente que Gargano había que intentar mantenerlo lo más que pueda, así fue, lo mantuvo hasta el 85, gran partido de Gargano, siguiendo con la cronología, como digo, presiona bien, va para adelante, después de una gran jugada de David Terence, que se la saca básicamente del hombro, va, se pasa a dos, le da el pase a Giovanni González, que define muy bien sobre Casio, y marca el primer gol, a partir de ahí, ya el primer tiempo fue más para Corinthians, en el sentido de la posesión del balón, y algo que yo decía en el directo, y algo que, a ver, es de comprensión lógica, vos podés tener diferentes maneras de jugar al fútbol, desde mi punto de vista, jugar bien al fútbol no quiere decir jugar al toque, sino jugar bien es interpretar la idea del entrenador a la perfección, y es por eso que hoy Peñalón jugó bien, porque interpretó la idea de la riela, la de presionar, la de aprovechar espacios, y cerrarse en bloque, intentar bajar todos, veíamos como Terence, el Canario Martínez, el Canario Álvarez Martínez, que hoy ofensivamente no tuvo su partido, pero defensivamente aportó una brutalidad, gran partido del Canario en esa faceta, entonces Peñalón iba a eso, no iba a jugar al contragolpe, a intentar generar, mediante sus jugadores estrellas, Terence, Torres, el Canario, y en defensa, a cerrarse bien, con un Trindade que nuevamente figura del lado defensivo, con un Piquerez que resaltó, y un Cajermacho y un Formiliano, que la verdad tampoco es que hayan hecho un partidazo, pero estuvieron seguros, estuvieron ahí consolidados, en lo que viene siendo la saga aurinegra. Ya el partido se va un poquitito, como les digo, para el lado de Corinthians, Peñalón que tiene alguna que otra posibilidad de aumentar el marcador, Corinthians también tiene la de empatar, aparece Dawson, terrible, noche del arquero aurinegro, pero bueno, las cosas terminan, siguen su curso, tampoco es que Peñalón haya sufrido mucho, por momentos, algún palito, alguna atajada, algún rebote, pero tampoco es que fue un dominio total y absoluto de Corinthians. Repito lo que dije recién, tener la pelota no te hace jugar bien al fútbol. Corinthians tenía la pelota, pero le costaba entrar al área de Peñalón, justamente porque Peñalón estaba bien cerrado, bien acomodado, y sabía cómo defenderse, notaba a veces cómo intentaba la defensa en zona, y después más que nada por los laterales como Piquerez y Acosta, automáticamente se les pegaban a los extremos y no los dejaban jugar, no los dejaban ni siquiera intentar lo que vienen siendo los centros. Un paréntesis para el arbitraje, correctísimo, nada para aclarar, hay una jugada que parece penal para Corinthians, a mí no me pareció, de Cajelmacher, después alguna que otra pelota, hay una que pareció, hay un codazo de Trindade que para mí tendría que haber sido amarilla, hay otro también patada por parte del jugador de Corinthians que tendría que haber sido amarilla también, así que me parece que estuvo equivalente en los dos lados, si no la cobras para un lado no la cobras para el otro, es un arbitraje correcto, por suerte no fue protagonista hoy, hay que decirlo, siempre hay que hablar del arbitraje, y hoy fue un gran, gran, gran día, un gran juego para el árbitro del encuentro. El segundo tiempo ya Peñarol empezó dominando, intentando otra vez salir para adelante, con mucha intensidad, con mucha hambre, buena mezcla entre veteranía y juventud tiene Peñarol a día de hoy en su equipo, y mediante fue pasando el tiempo, Corinthians intentaba, pero no podía, o sea, no podía, Corinthians intentaba, entraba alguna vez, obviamente a alguna le salía, pero Peñarol se estaba defendiendo dentro de todo bastante bien, e encontró a través de Gargano un pase que se sacó de la manga, increíble, a lo Messi, a lo, no sé, a lo Zidane, a lo que quieran, sacó ahí un pelotazo picado para que Piquerés la tire para el medio, y Terence, con una parte que no puedo decir en el video, la termina empujando a la red y marca el segundo. Ya a partir de ahí, el partido de Peñarol es muy tranquilo, yo pensé que iba a sufrir mucho más, que Corinthians iba a venir arriba y lo iba a machacar, pero todo lo contrario, sí, se fue arriba a Corinthians, tuvo la posesión, pero tampoco que haya tanta diferencia, si no vamos a estadística, que me parece que irnos solos a las estadísticas es un error, pero bueno, vamos a aquellos que le gustan, vamos a decirlo, tuvieron prácticamente los mismos tiros al arco, creo que 7 a 6 para el equipo brasileño, o 6-7, algo así, evidentemente Peñarol tuvo más efectividad, pero tampoco es que Corinthians le pegó al arco 65 veces y Peñarol 2, entonces en ese aspecto bastante bien, la única diferencia fue la obtención del balón, Corinthians la tuvo más, no supo qué hacer con el balón, Peñarol cuando la tuvo, sí supo, a través de sus individualidades, que hoy hicieron un gran equipo, no solo a nivel personal, sino también a nivel grupal, se lleva un partido con total merecimiento, y ahora mismo se pone a 6 puntos en el grupo, a 2 del segundo, que es River Plate, y a 5 de Corinthians, que está tercero, ¿qué quiere decir esto? Que si Peñarol gana el próximo miércoles, creo, contra River en el campeón del siglo, apunta todo para que pueda pasar de fase, la pregunta que todos están esperando, ¿es Peñarol ahora sí candidato o un equipo para pelear? Y yo voy a ser sincero, yo cuando veo la Copa Libertadores y leo algunos nombres, capaz que leo Peñarol y viendo cómo venía el año pasado, y eso yo no lo veo como candidato, ahora, si seamos realistas, si Peñarol sigue jugando así, con esta intensidad, yendo bien para adelante, y teniendo una idea de juego muy buena, yo a Peñarol ya lo podría tomar como un equipo para pelear la Sudamericana, no sé si candidato, porque candidato es independiente, por ejemplo, pero si un equipo que tiene todo para llegar lejos, y dar la sorpresa, sorpresa, porque en los papeles, no se veía a Peñarol como un equipo que llegase lejos, pero con este juego, intentando ahí meterse para adelante, lo puede dar todo, voy a pasar rápido, la verdad, al once, que poco hay que decir, me parece que todos cumplieron, una bestialidad de Lawson, Piquedez, otro más, ya repito, Gargano, Piquedez y Dawson, los tres jugadores del partido, Terence también jugó muy bien, pero bueno, para no quedarme siempre con Terence, Torres hizo lo suyo, Giovanni González me gustó mucho, su partido en ataque, después defensivamente también estuvo muy bien, Trindade vuelve a cumplir, un partido magnífico, en lo defensivo, y Acosta, que el primer tiempo empezó medio mal, pero después para mí fue de menos a más, y terminó completando, un gran encuentro, gran partido de Peñarol, gran victoria de Peñarol, merecimiento total, desde mi punto de vista, ayer lo decía, hoy lo vuelvo a repetir, ayer la gente me llamaba, hincha de Nacional, porque hablaba bien de Nacional, hoy hablo bien de Peñarol, así que no sé qué me van a decir, pero hoy hay que hablar bien de Peñarol, me pone contento que el equipo uruguayo, que un equipo uruguayo pueda dar un batacazo, de momento, en la Copa Sudamericana, ojalá también le vaya bien, ahora a Rentistas contra San Pablo, a Nacional contra la Católica, y obviamente a Torque, en su grupo sudamericana, ojalá que este sea un paso, para que el fútbol uruguayo, vuelva a renacer, y que esté entre los mejores del continente, si es así, si pensás que el fútbol uruguayo, va a resurgir, deja tu like, deja tu comentario, y suscribite al canal, que ayudas mucho, espero que les haya gustado el video, y nos vemos por supuesto, en el próximo.